Generalmente cuando ustedes ven una carreta alada por bueyes, generalmente la asocian a un festival, ¿no? Festival de la Mejorana, Festival del Manito, pero ¿cuántas veces usted como panameño ha visto una carreta alada por bueyes en una calle y haciendo una tarea propia de campo? Bueno, esto es lo que estamos viendo ahorita mismo. Aquí en la carretera hacia Pedasí, una carreta alada por bueyes, con un carretero original. Esto muy pocas veces se puede apreciar y bueno, en nuestro traslado pudimos observar esta bella semblanza campesina. Buenos días, ¿de quién es la yunta? ¿De quién es la yunta? ¿Quién es el propietario de la yunta? Yo, Manuel Domínguez. Manuel Domínguez, señor Manuel, ¿cuántos años tiene que tener la yunta? Yo tomo unos seis años. ¿Seis años, ah? No, menos. ¡Guau! Y ahorita mismo, ¿qué tarea está haciendo? ¿Cargando piedra? Una piedra para hacer el relleno allá en la casa. Mire usted, qué bueno. Viene del río, cerca de aquí. Aquí hay un cordero aquí. Ah, mire, qué bueno. Yo veo una casa que está adelante. Ajá. Ahí se me llama. Ah, perfecto. ¿Y la yunta tiene nombre? Sí, Fulu. ¿Fulu? Fulu. Bueno, le mando un saludo. Quiero decirle que esta es una de las semblanzas que ya poco se ve aquí en Panamá. Los felicito a usted y al joven. Espero que el joven esté aprendiendo la tradición de ser carretero. No es fácil, ¿ah? No, ya, ya. Ya sabe. Está aprendiendo. Está muy bueno. Bueno, saludo y... Usted es nieto. Eso, es nieto suyo. Sí, es nieto. Bueno, saludo y los dejo para que sigan con su tarea. No, gracias. Bueno, caballero. Listo. Ya, ya. Bueno, seguimos encontrando cosas interesantes. Esta vez aquí en la palma de las tablas. Como pueden ustedes observar, las tareas de campo se llevan a cabo de diferentes formas. En este caso, muy interesante, pues a través de una yunta. Esta yunta de huellas es casi perfecta, del mismo color. Está siendo utilizada para transportar arena. Buenas, ¿cómo están? ¿Quién es el propietario de la yunta? ¿Cuál es su nombre, amigo? Raúl Díaz. Raúl Díaz. ¿Están transportando arena hacia aquí mismo? Raúl Díaz. Ah, muy bien. Excelente. ¿Cuántos años tiene de tener la yunta? Tres años. Tres años de tener la yunta. ¿Quién le hizo la carreta en Guadarré? No, le hizo un Peripicho. ¿Piticho? Piripicho. Ah, Piripicho. ¿De dónde vive Piripicho? Allá, allá. Aquí mismo. Ah, aquí mismo en la palma. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, Cultura del Tambor es un canal de Facebook. Hace un rato íbamos hacia pedacilla. Encontramos un carretero que llevaba piedras. Y ahora venimos acá a la palma y podemos ver, pues, que la yunta está siendo utilizada para transportar arena. Entonces, es una cosa que ya, por ejemplo, en la ciudad capital se ha perdido y en algunos lugares del interior. Pero aquí en la palma todavía sigue siendo utilizada. Aquí hay siete caretas. Siete caretas aquí en la palma. Quizás el lugar donde... y activas. Porque hay gente que nada más la usa es para desfile. Aquí en la palma están activas trabajando. Así que, bueno, muchas gracias por dedicarnos el tiempo y explicarnos, ¿eh? De nada.